La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentó en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, teniendo como director huésped a Pochulab Ratay, director de la Orquesta Checo-Estadounidense. También participó el pianista ruso Alexi Naviuli, que colabora directamente con agrupaciones musicales como la Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda. Aquí, un poco de este concierto. La Orquesta Sinfónica 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 ¡Gracias! Amén. 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 Amén.